Vivo bajo la tensión de sus movimientos al andar De ese baile que me hace vibrar y ese cuerpo lleno de pasión Y sigo bajo la tensión de sus manos que me hacen volar Cuando van rozándome al pasar y hacen que te siga hasta el final Y quiero sentir su locura y quiero sentir que me quiere Y gritaré a viento su nombre y que todo el mundo se entere Y quiero sentir su locura y quiero sentir que me quiere Y gritaré a viento su nombre y que todo el mundo se entere Me dejas con la sensación del deseo que está por llegar Y te miro y tú me pides más y haces que me estalle el corazón Sonríes y me acerco más, más buscando dentro de mi soledad Y me pides fuegos que yo no sé dar y ahora sigo dejándome en tu amor Y quiero sentir su locura y quiero sentir que me quiere Y gritaré a viento su nombre y que todo el mundo se entere Y quiero sentir su locura y quiero sentir que me quiere Y gritaré a viento su nombre y que todo el mundo se entere Mueve tu cuerpo divino al ritmo de esta canción sincera Mueve tu cuerpo divino al ritmo de esta canción sincera Mueve tu cuerpo divino al ritmo de esta canción sincera Y quiero sentir su locura y quiero sentir que me quiere Y gritaré a viento su nombre y que todo el mundo se entere Y quiero sentir su locura y quiero sentir que me quiere Y gritaré a viento su nombre y que todo el mundo se entere Y quiero sentir su locura y quiero sentir que me quiere Y gritaré a viento su nombre y que todo el mundo se entere Y quiero sentir su locura y quiero sentir que me quiere Y gritaré abierto su nombre